Perdió de vista a los hombres que lo perseguían, pero ahora aparece un carro en la esquina. El hombre corre de nuevo para salvar su vida y el carro entiende la subútesis. Pone en marcha el motor a toda velocidad, en dirección al bus. Descarga las licencias gratuitas de JOS y ZoomText que Mintic tiene para ti. Leer un libro o ver una serie favorita en internet ya es posible para personas con discapacidad visual. Gracias al lector de pantalla JOS y al magnificador ZoomText. Aprovecha al máximo las posibilidades que te da la tecnología.